Tras más de cuatro meses del inicio de la ofensiva en Ucrania, los objetivos planteados aún no se han logrado. La aspiración original era llegar a Melitopol, ya que debilitaría la posición rusa en la región y amenazaría a Crimea. Sería un logro significativo para Ucrania, pero actualmente estas áreas siguen controladas por fuerzas rusas. La atención se ha desplazado hacia Tokmak, siendo ahora este lugar el nuevo indicador de éxito para las fuerzas ucranianas, pero tampoco ha sido alcanzado. Y no olvidar Bakhmut, que se ha convertido en una obsesión para Zelensky, ya que desde que comenzó la contraofensiva en ese sector hace más de cinco meses, los ucranianos se han empeñado en avanzar en los alrededores de la derruida ciudad-fortaleza para reconquistarla, evitando cargar directamente sobre sus ruinas, lo que podría llevar a sus fuerzas a una nueva campaña de desgaste excesivo que apenas cuenta con un par de salidas. Sin embargo, el cerco de la ciudad no se ha producido, y Ucrania solo ha avanzado en el flanco sur de la ciudad, recapturando las salidas de Krishivka y Andrivka, eso en aproximadamente cinco meses. La ofensiva ucraniana ha sido tan lenta que hace tres semanas el New York Times había dicho que solo Ucrania sumó 225 kilómetros cuadrados de terreno en todo 2023, incluida la ofensiva. Es incluso menos terreno que la zona metropolitana de Kiev, que mide 13.534 kilómetros cuadrados. Incluso, los rusos hicieron con el doble de ese terreno en este año, 532 kilómetros. El ejército ruso, que no se preocupa por avanzar, tuvo más ganas que el ejército ucraniano, que sí está preocupado por hacerlo. Eso fue la ofensiva, un completo fracaso mayúsculo. Por esta razón, el embajador de Rusia en Estados Unidos afirmó que la contraofensiva de Ucrania ha terminado, ya que no logra atravesar las defensas rusas en los últimos cuatro meses. También, Vasily Nevencia dijo al Consejo de Seguridad de la ONU, en lugar de poner fin a la masacre de ucranianos en la primera línea, Occidente continúa dándoles armas, como una droga a un adicto, prolongando así su agonía. Sin embargo, pese a la retórica tanto rusa como parte de algunos personajes occidentales, de que la contraofensiva ha sido un fracaso, así como a las ganancias minúsculas, los ucranianos siguen lanzando una serie de ataques en diversos frentes, ya sea para seguir avanzando o para contener a las fuerzas rusas, con el objetivo de tener algo que mostrará a los medios. Pero parece que todo se ha decantado por la defensa de la Dipka, mientras el frente de Zaporilla está prácticamente congelado. Si bien los ucranianos han conseguido avances muy limitados en la región, enfrentan muchos contratiempos y problemas internos, que han afectado severamente su ímpetu por atravesar el frente ruso y alcanzar Tokmak. Más allá del cambio de estación, que ha comenzado a entorpecer algunos avances, gracias a que las lluvias están convirtiendo parte del frente en lodo, la concentración tanto estadounidense como europea en Israel, ha llevado a que mucho material se destine al país aliado antes que Ucrania, lo que implica que municiones y armas necesarias para mantener el avance, se han paralizado o, como mínimo, disminuido significativamente. Así, los ucranianos se han visto obligados a limitar sus operaciones para mantenerlo con la izquierda disponible para misiones que realmente exijan estas reservas. Por otro lado, han comenzado una ola de diferencias entre los soldados y oficiales. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en la 47ª Brigada Mecanizada, que ha estado experimentando problemas de liderazgo hasta el punto que haya enfrentamientos entre sus excomandantes, actuales y futuros. Esta brigada de élite entrenada y equipada por la OTAN, por ejemplo, con tanques Leopard 2, ha sido una pieza clave en la contraofensiva, ya que ha funcionado como punta de lanza y columna vertebral en las operaciones más importantes, como fue el quiebre de defensa rusa sobre el eje Orikiv-Robotin. Sin embargo, sus comandantes han encontrado muchas diferencias que ahora comprometen el rendimiento de la brigada, dadas sus altas pérdidas. Según algunas fuentes, la 47ª Brigada Mecanizada reportó la pérdida de al menos 55 vehículos blindados Bradley y 16 tanques Leopard 2. Por esta razón, dícese, la mitad de la unidad tuvo que se retirar del frente. Inicialmente, la brigada estaba bajo el mando de Dmitry Rybakov, quien falleció en combate el 22 de julio en plena ofensiva. Entonces asignó a Valery Marcus, sargento mayor de la brigada, quien se quejó en julio de decisiones del mando de la unidad y afirmó que había falta de interés por la moral de los soldados. Pidió ser degradado debido a un desacuerdo a actuar con los comandantes de la unidad. Marcus, que se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir sus preocupaciones, publicó en Facebook que estaba totalmente en contra de las decisiones sobre el despliegue y desarrollo de la brigada. No se nos ha permitido desarrollar la unidad militar de acuerdo con los valores que declaramos en el momento de su creación. Dijo en comentarios recogidos por los medios ucranianos, ya no tengo posibilidades de influir o rectificar la situación. Estos comentarios efectivamente llevaron a que se le degradara. Sus declaraciones fueron tan molestas que algunos comandantes, como Rustam Mustafayev, sargento mayor de la compañía de ataques de la brigada, lo acusó de intentar promocionarse a costa de la sangre de otras personas, afirmando que él, Mustafayev y otros manos se esforzaron mucho para crear la brigada, dándoles no solo equipo, sino entrenamiento y capacitación occidental. Fuera de ello, en su lugar se colocó a Oleksandr Sack al mando, de quien también hay demasiadas quejas por su falta de comprensión y conciencia situacional sobre la brigada. Sack ha conseguido los importantes avances iniciales que hoy caracterizan el eje de Robotín Berbove, pero los soldados que han sobrevivido a sus órdenes han contado que esas victorias se han conseguido a costa de perder a muchos compañeros. Para ellos, los avances en la zona son claras derrotas, puesto que con cada paso que dan, deben presenciar cómo varios de sus compañeros son alcanzados por proyectiles o explosiones rusas. Para ellos, los avances en la zona son claras derrotas, puesto que con cada paso que dan, deben presenciar cómo varios de sus compañeros son alcanzados por proyectiles o explosiones rusas. Todo gracias al mal manejo de las operaciones de Sack, que poco parece importarle las bajas que la brigada registra, con tal de tener renombre y darle éxito mediático a Kiev. Así, en septiembre fue destituido y se colocó a Oleksandr Pavli. Este último parece comprender el valor de cara a soldado que conforma la brigada, pero se asegura que no tiene la capacidad de liderazgo ni el pensamiento para desarrollar las operaciones. Se le ha acusado de no comprender la estructura de la brigada. Ahora mismo la brigada no tiene una persona al frente, al menos una que valga la pena como Rybakov, según las mismas tropas, quien comprenda cómo funciona, cómo valorarla y cómo liderarla. Cada nuevo comandante que se pone al mando carece de alguna función vital que lleva la brigada a ser efectiva, y aunque consiga victorias o avances en el frente, para hacerlo, debe arriesgar mucho para tampoco. Sin esta brigada al frente, los ucranianos han disminuido su ímpetu en la región, y de hecho, se ha dicho que se están alejando de Tokmak, ante la falta de una fuerza competente que mantenga la presión. Incluso Putin ha dicho en un canal de noticias que la contraofensiva es un rotundo fracaso, y sus generarios lo apoyan, hasta el punto de que se han burlado de la contraofensiva. Mientras Zelensky y los altos mandos discuten qué hacer con la brigada insignia de su ofensiva, la situación parece empeorar en el este de Dónex. Como ya hemos mencionado en otros videos, la situación en la Dibka es bastante crítica. La operación rusa en la región comenzó con una campaña intensiva de bombardeos combinados, que desarticuló la defensa ucraniana, hasta el punto que los rusos penetraron sus defensas, hasta alcanzar varios pueblos en cuestión de horas. Poniendo a la ciudad en ser cooperativo en tan solo unos días. Esta campaña sigue en pie, cada día comienza con un nuevo bombardeo que reduce la ciudad, y los medios ucranianos han expresado que las autoridades locales, han sido totalmente incapaces de mantener la situación bajo control, puesto que el fuego ruso ha dejado marcado el terror y pánico entre sus pocos pobladores. Asimismo, muchos servicios se han visto cortados, interrumpidos o de plano destruidos por esta campaña. La electricidad y agua han sido muy afectados por estos ataques. Al respecto, el jefe de la Administración Civil Militar de Dibka dijo, la situación sigue siendo muy tensa. De hecho, no solo una ofensiva masiva, alrededor de las tres en punto comenzaron los bombardeos masivos de posiciones alrededor de la ciudad, tanto desde el norte como desde el sur, la propia zona industrial comenzó a ser cubierta. Una ofensiva de tal escala nunca ha ocurrido en esta dirección. Mientras los bombardeos continúan, los ucranianos han intentado reactivar sus defensas, teniendo éxito en algunos sectores y rotundos fracasos en otros. En la zona azul de Dibka, especialmente sobre Opivne y Bodiane, han tratado de contener el avance ruso, pero ya que los rusos controlan la carretera que conecta a Bodiane, con Svejherne y Tonek, por la cual les llegan sumidos sin refuerzos, no han sido capaces de retener los ataques. Bodiane fue totalmente capturada, y por esta razón, los rusos amenazan con tomar Svejherne y Tonek. En el primer caso, ya hay registros de batallas campales y asaltos rápidos por parte de los rusos que tratan de superar las defensas ucranianas. Los ucranianos siguen luchando por Opivne, pero las circunstancias les impiden poder acercarse a la ciudad, sin enfrentar la campaña de bombardeo que los mantiene lejos de la zona. Esto en el sur, ya que en la zona norte, han lanzado una serie de contraataques limitados, hasta el momento efectivos. En Krasnogorivka, los rusos se han visto obligados a retroceder, abandonando importantes enclaves que les ciudadanían en su cerco sobre Adivka. Entre ellos se encuentra un depósito de chatarra que se caracteriza por estar en la cima de una colina. Terreno elevado que en manos ucranianas funciona como un pequeño fortín para repeler avances, pero que en manos rusas funciona como un baluarte para piezas de artillería y morteros que tendrían acceso a todos los rincones de la ciudad y que pueden comprometer rutas aledañas. Aún así, el depósito se encuentra en una feroz disputa. Los rusos consiguieron hacerse con ella al inicio de su ataque, pero los ucranianos se han esforzado por recuperarla. Esta rápida reacción ha llevado a que incluso las fuerzas rusas, que aseguraban que habían tomado las vías del tren y amenazaban Verdiachi, se replegarán para apoyar el ataque sobre el depósito. Si las vías no fueron saboteadas y si los rusos realmente abandonaron la zona, los ucranianos tienen una pequeña ventana ya sea para escapar o para atraer refuerzos de otras ciudades para apoyar la defensa de la DIPCA. Pero, como hemos mencionado, el interés ruso no se centra en crear puntos decisivos en la profundidad del frente ucraniano, es decir, avanzar, sino más bien en amplitud para así tener trampas mortales en la que los ucranianos se ven obligados a enviar tropas para mantener el terreno, convirtiendo así estos sectores en picadoras de carne. Según Marina Mirón, investigadora postdoctoral en estudios de guerra en el Kinshkolek de Londres, en lugar de buscar ganancias rápidas, el ejército ruso parece sentirse cómodo manteniendo el territorio que ya controla. Toda la estrategia en Ucrania es que los rusos dejen que los ucranianos corran contra esas defensas, den de baja a tantos como sea posible y destruyan tanto equipo occidental como sea posible, añadió. Bakhmut fue uno de estos puntos donde perecieron varias unidades que bien podrían haberse usado en ofensiva, incluyendo unidades de elite como la 93ª mecanizada, que resultó prácticamente destruida en la batalla. Ya habiendo mencionado esta unidad, es muy importante reconocer su valor, ya que estuvo presente Bakhmut durante toda la batalla, moviéndose de un lado a otro y cubriendo las brechas donde las hubiera. Esto contó hasta con actitud de los mercenarios estadounidenses, quienes se quejaban constantemente de los bombardeos rusos, hasta el punto de que el grupo Mozart tuvo que retirarse. ¿Pensaban que sería un paseo? Además de Bakhmut, la saliente de Robotin es otro punto crítico, donde nuevamente Ucrania está perdiendo unidades como la 93ª mecanizada, debido a las decisiones de Zelensky, tal como le está sucediendo a la 47ª mecanizada. Ahora, Adipka se suma a esta situación, convirtiéndose en un nuevo bastión a defender para Ucrania en esta guerra de desgaste. Por todo esto, la ofensiva ha sido un fracaso, pues no solo los ucranianos no pudieron romper las defensas rusas, sino que se fueron obligados a dispersar sus fuerzas para defenderse de los avances rusos. Según el mismo Zelensky, la contraofensiva fue un fracaso porque los ucranianos también tuvieron que defender su tierra, y cuando defiendes tu tierra, es difícil contraatacar. Para proteger nuestra tierra, tenemos que levantarnos todos los días y defendernos, no se trata de una contraofensiva. Una contraofensiva es en una dirección, pero aún así tienes que defenderte, porque Rusia se opone a ti. Es curioso como un país como Ucrania, que cuenta con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, soportado por más de 31 estados y con más de 100 mil millones de dólares recibidos, no haya podido romper las defensas de un supuesto ejército ruso sin reservas, sin aviación, con defensas deficientes, que combate con palas y que usa chips de lavadoras. Un ejército que sirve a un estado que, según las noticias, está a punto de fragmentarse en guerra civil y sancionado por los supuestos estados más poderosos del mundo. Ucrania no ha dudado en culpar a Estados Unidos y la OTAN por su fracaso. Por ejemplo, Mikhail Ophodoliak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista con el Canal 24 el jueves 12 de octubre, explicó que las armas occidentales llegaron demasiado lento y esto afectó gravemente a la defensa de Ucrania. Según Podoliak, tras el éxito militar y la liberación territorial de la región de Kharkov en 2022, los envíos se empezaron a hacer cada vez más lentos, afirmando, si Ucrania hubiera recibido las armas más rápido, podríamos habernos defendido mejor y lanzar un contraataque. Solo después de todos estos acontecimientos, llegaron finalmente las armas. Llevamos un retraso de 6 a 9 meses. Todo está muy estirado en el tiempo. Budanov está aquí. Si hubiéramos recibido todo lo que necesitamos en un mes, sería una historia. Pero recibirlo en 8 meses es otra historia. Zelensky no pone en duda esta realidad ya ha dicho. Esta es la última parte de la guerra, no la mitad. Creo que estamos en la última parte. Tenemos muchas preocupaciones, dinero, armas, pero estamos en la última parte, la más difícil. Todas estas incógnitas han generado muchas dudas a lo largo del mundo, especialmente sobre si sigue siendo efectivo apoyar al régimen de Kiev. La reciente aparición de Volodymyr Zelensky en Aután para pedir más armas para Ucrania subrayó la preocupación de Kiev por la disminución del apoyo aliado tras la oposición republicana en Washington y mientras la tensión se desvía hacia la guerra de Israel contra Hamas. Dada las fuertes defensas de Rusia, los profundos campos minados y la vigilancia por drones, la controversia de Ucrania depende del uso de la artillería para desgastar las posiciones rusas más rápido de lo que pueden ser reconstruidas. Con este fin, Ucrania está gastando entre 6.000 y 7.000 rondas de artillería por día. Este número de disparos preocupaba a Estados Unidos desde mucho antes de la batalla de Bakhmut, pues la reserva de artillería de Estados Unidos se están agotando, lo que obligó a Washington a enviar municiones en racimo a Ucrania en su lugar. Por esta razón, Estados Unidos está buscando aumentar la capacidad de producción de proyectiles de 155 milímetros de entre 17.000 y 28.000 al mes a 60.000. El próximo año, ya 100.000 para el verano de 2025. Aún así, este número resulta insuficiente ante la cantidad de proyectiles disparados por Rusia, que ronda entre los 20.000 y 60.000 proyectiles al día, cifra que equivale entre 600.000 y 1,8 millones de proyectiles rusos disparados por mes, en comparación con entre 60.000 y 210.000 disparados por la artillería ucraniana. Dada la decisión de Zelensky por no permitir retirar estratégicas en batallas como Mariupol, Sibarodonex y Bakhmut, el ejército ucraniano de preguerra prácticamente desapareció y ahora dependen exclusivamente de los apoyos de Occidente, tanto a nivel político como militar. Básicamente, la fuerza ucraniana son unas fuerzas subsidiarias que solo sobreviven por esos apoyos, en pro de cumplir el objetivo político de Estados Unidos, desgastar y cercar geopolíticamente a Rusia a costa de vidas ucranianas. Ya lo dijo Oleg Sinmelnik, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Ucraniana y ahora codirector del grupo de expertos del centro Razunkov en Kiev. Ucrania depende críticamente del apoyo externo y lo necesita ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!